Merlin Properties es de los títulos más interesantes en el muy corto plazo y es que el rebote de las últimas semanas y sobre todo tras confirmar por encima de la resistencia de los 8,50 euros en velas semanales, este nos ha dibujado un gran doble suelo, figura de implicaciones alcistas que, independientemente de las correcciones puntuales contra tendencia que siempre se producen, apunta hacia niveles de precios cercanos a los 10,50-10,60 como objetivo mínimo teórico. Lo cierto es que este rebote se correspondería con lo que es un ajuste y una fase de reacción a toda la caída desde los máximos de febrero, que fue del 50%. No descartamos en el corto plazo antes una caída hacia la zona de los 8,50 en un típico movimiento en throwback hacia la línea clavicular de la formación de vuelta en doble suelo.